Buenos días, buenos días. ¿Cómo están todos? Aquí estamos en la bodega otra vez y aquí andamos con un proyectito. Hola, Ben. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tienes aquí? Going on. Estoy separando estos. Una clienta de México quiere saber cuánto brasier tenemos. Calvin Klein. Todo lo que sea como pantaletas y ropa interior. Y le estoy mandando fotos y le estoy preparando su orden. Lo va a mandar por paquetería. Pero ella sola se encarga de su paquetería. Yo nomás se lo llevo a donde ella me dice. So ella te comunicó desde México y ella quiere que le mandes esto directo a donde ella está. Pero ella está usando su propia paquetería y todo. Ok, so tú nomás le estás armando la orden de lo que quiere. Ok. Así es. Así es. ¿Y cómo nos encontró ella? Ella nos encontró en un post que puse en el Marketplace de... ¿El Marketplace de qué? ¿De los grupos o de...? Puse un grupo que tiene más de 100 mil personas en Los Ángeles y como que ella sigue ese grupo y cuando... Es cuando puse los lotes de ropa de niños a un dólar y ella me contactó y compró como cuatro lotes y compró varias cosas esa vez y esa segunda vez que nos llegó más mercancía de niños volvió a comprar y luego ya me encargó que si teníamos ropa interior. Ajá. Y sí. Mira esas qué bonitas están. Son calcetines. Oh wow. Para el frío. Para el frío. Ahorita así no salió. Pero estos Puma Sports Press son estos. Y a ella le tengo que quitar todas las cajas como manda todo por paquetería. Ajá. Le tengo que quitar todas las cajas porque ella lo pone en cajas. Ajá. En cajas grandes para que... ¿Y lo que tienes aquí está separado o estás agarrando de aquí? Eso es lo que no. Eso es lo que no. Y eso es lo que ella se va a llevar pero se lo tengo que separar. Ok. Estoy separando todo. Ok. Ok. Entonces... ¿En dónde... Si está la gente interesada en comprar así? ¿Cómo nos pueden contactar o en qué manera? Acabamos de hacer una página es nueva. Porque acuérdense que nuestra página de nuestra tienda estamos cerrados, no podemos hacer ventas al público en general. entonces empezamos a hacer lotes de mayoreo y creamos esta página de facebook se llama y así se ve la foto al principio lo habíamos llamado para casi lotes pero después le cambiamos el nombre a ol jose porque nuestra tienda se llama outlet liquidators usamos las dos primeras y aquí hemos estado poniendo los lotes que nos han salido si alguien quiere nos puede buscar ahí en facebook y mandar mensajes y les quería mencionar otra cosa nos han estado llamando mucho mucho y muchos mensajes del vídeo que hicimos en el centro de los ángeles en las tiendas de bisutería ese negocio como ya les dijimos no es de nosotros no es a lo que nos dedicamos nosotros ahí nos surtimos para nuestra tienda y les queríamos enseñar dónde ustedes se pueden surtir si quieren empezar un negocio pero no es nuestro negocio nosotros no vendemos eso de mayoreo porque simplemente no lo hacemos o si usted está interesado en emprender con bisutería pueden contactar a las tiendas que les dejamos en este vídeo la dirección y preguntarles a ellos si les mandan fotos y les mandan paquetería al estado no creo que lo hagan a méxico pero pregunten porque muchas tiendas del centro trabajan con paqueterías de méxico o pregunten pero si hay si hay paqueterías que si lo hacen pero también como mucha gente nos ha estado preguntando nosotros les ofrecimos que les cobrábamos 100 dólares por el día por ir a comprarte todo lo que tú quisieras y honestamente yo sé que se le hace caro a la gente pero es nuestra gasolina vivimos a 40 minutos del lugar el gas y el tiempo no no es como que estamos ganando es más bien como un favor pero si no mucha gente le dijimos llama a las tiendas comunícate no estamos haciendo los vídeos para ganar nosotros y aprovecharnos de nadie porque en algunos mensajes siento como que es la actitud de las personas como decir a por eso lo hiciste no no lo hicimos por eso ni tenemos necesidad de hacer ese tipo de vídeos dándoles información a ustedes donde pueden ir a comprar no lo hagamos hecho no teníamos necesidad de ir a hacer eso solo hicimos para ayudarles y les estamos dando una opción y a una persona que está en nicaragua si le combinó si quiso hacer eso y si le estoy ayudando en hacer cosas pero no es como que nosotros estamos sacando alguna ventaja de eso otra muchacha dijo gracias ya llamé y si estas dos tiendas si me están mandando fotos y si me pueden mandar a mi estado que bueno nos da mucho gusto que emprendas pero no es nuestro negocio nosotros no vendemos eso de mayoreo si quieres que nosotros vayamos y te compremos por mayoreo si lo podemos hacer pero no podemos correr nosotros con los gastos para tu negocio eso es algo que sí les quería decir porque siento que cuando la gente nos contacta se siente como que por eso hiciste ese vídeo para cobrarnos y no en el caso tenemos nosotros nuestro propio negocio y lo hicimos para ayudar eso es todo lo que les quería decir gracias por ver nuestros vídeos que estén bien y mucho éxito